Vamos a hablar de economía. Ya parece que todos los indicadores nos dicen que estamos saliendo de la recesión. Pero, presidente, ¿cuándo lo va a notar la gente en la calle? Yo creo que se están produciendo ya datos positivos. Fíjese, una inflación, una subida de precios del 0,3 en diciembre. Eso no se había producido prácticamente nunca en nuestro país, y en alguna ocasión, pero prácticamente nunca. Hay datos muy importantes, como la prima de riesgo. Fíjese, hace no mucho tiempo pagábamos la deuda española al 7,3. Hoy, al 3,6, la mitad. Eso ha supuesto, por ejemplo, el año pasado, 2013, un ahorro de 8.900 millones de euros, que es una cantidad que, sin duda alguna, se puede utilizar para otras atenciones que demandan más los ciudadanos. Creo que los datos de crecimiento económico que hemos tenido son datos que mueven a la esperanza. Pienso que los datos de paro, que naturalmente no son satisfactorios, pero sí, ya se ve un cambio de tendencia que nos hace ser optimistas de cara a este año 2014 y de cara al año 2015. Por tanto, creo que las cosas están yendo a mejor. Todavía queda mucho que trabajar y que hacer, pero yo creo que hoy, a mitad de la legislatura, estoy en condiciones de decirle a los españoles que lo peor ya ha pasado, que soy plenamente consciente de los problemas que han tenido los españoles, de las dificultades, de los esfuerzos y de los sacrificios que le hemos pedido, pero que estoy en condiciones de decirle que pronto podrán comprobar que todo eso que ha hecho la sociedad española tenía sentido, valía la pena y producirá resultado. Bien, vamos a los impuestos que nos apuntaba antes y dice que bajará el IRPF, lo notaremos en 2015. O sea que, coménteme cuándo exactamente y por favor, en qué tramos. Eso va a ser a todo el mundo porque en este 2014 usted se comprometió a bajarnos lo que temporalmente nos subía a todos y ya está visto que no. Ya lo hemos anunciado de que todavía no era el momento. Claro, entonces para 2015 nos van a devolver lo que nos quitaran a todos y además va a haber rebaja para algún tramo más o cómo va a ser eso, o solamente para algún tramo. Vamos a ver, Gloria. El año 2012 en nuestro país fue un año que tuvimos que dedicarnos a superar el caos y la situación prácticamente de quiebra en la que estaba el país, con una crisis financiera y una crisis de deuda pública de primer orden. El 2013 ha sido el año para asentar bases sólidas en nuestra economía. El 2014 es el inicio del crecimiento económico y el empleo y el año 15 es el año de la consolidación del crecimiento económico, el empleo y la bajada de impuestos. Ahora, yo en el año 2012, cuando todo el mundo me exigía que pidiera el rescate y si hubiéramos pedido el rescate, pues a lo mejor nos hubieran obligado, como le hicieron a otros, a bajar las pensiones el 10%, o nos hubieran obligados, como le hicieron a otros, a subir el IVA, pero todos los tramos del IVA al 23%, bueno, pues allí el gobierno aguantó, resistió, tuvo personalidad y hemos superado situaciones muy difíciles. Ahora, yo en julio del año 2012 tuve que tomar decisiones muy complicadas. Una de ellas fue subir los impuestos, en contra de lo que yo había dicho en mi programa electoral. Sí, presidente, pero si eso ya nos lo sabemos. Sí, no, no, pero conviene recordarlo, Gloria. No, lo que pasa es que a la pregunta concreta que yo le hago, si será a todos los tramos o no, es también muy fácil que me diga, cuando esto sea, ¿será para todos o para unos pocos? Eso lo decidiremos cuando presentemos el proyecto. En principio, la idea es que el grupo de expertos nos presente sus conclusiones a lo largo del mes de febrero, probablemente la parte final, y a mí me gustaría que este proyecto estuviera en las cortes en el mes de marzo o en el mes de abril. Bueno, antes me hablaba también de pensiones y hablábamos de otros apuros que hemos pasado. Yo le preguntaría si esta noche es capaz de empeñar aquí su palabra, de que no habrá más, le digo, más recortes en sanidad, en educación, en pensiones, en desempleo. ¿Hasta aquí hemos llegado? ¿Hasta aquí los sacrificios o todavía nos cabe más? Hace 48 horas el presidente francés, François Hollande, tuvo que anunciar unos recortes en su presupuesto de 65.000 millones de euros, anunció el presidente francés. Aquí hemos tenido que hacer un gran esfuerzo en el año 12, en el año 13, entre otras cosas porque no teníamos ingresos suficientes. España, entre los años 8 y 9, perdió 70.000 millones de euros de ingresos, y por tanto teníamos que ir a pedirlo fuera. Y había un momento de crisis en que era dificilísimo financiarse y los precios, como le dije antes, eran astronómicos. Por eso hemos tenido que hacer todo esto. Hombre, este año todavía hay reducciones en los presupuestos, pero en el año 12 y 13 los presupuestos de los ministerios, el gasto, se redujo un 26% entre los dos años. Bueno, este año ya solo es el 4%. Y hemos intentado preservar aquello que nos parecía más justo. No hemos bajado la partida de pensiones, no el desempleo. Ya, pero ya ha sido suficiente con lo que hemos hecho, presidente. Yo no tengo previsto hacer más recortes en el gasto que los que están previstos en el propio presupuesto de este año, porque además estoy convencido de que vamos a tener crecimiento económico y, por tanto, una mayor recaudación.